Tamaulipas se une a los esfuerzos del Gobierno de la República que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto en el impulso y generación de políticas públicas orientadas a promover y hacer efectivos los principios de igualdad y respeto en materia de derechos humanos. Es por eso que el gobernador del Estado, Egidio Torrecantú, y su esposa, la presidenta del patronato del DIF Tamaulipas, María del Pilar González de Torre, pusieron en marcha los trabajos del primer foro en materia de violencia contra las mujeres. El objetivo de este encuentro es consolidar, trascender, avanzar, prosperar y seguir construyendo un Estado fuerte, humano y generoso para los pilares de Tamaulipas que son las mujeres y sus familias. Esperamos que este encuentro sea una nueva oportunidad para analizar y hacer propuestas, con el fin de armonizar nuestras leyes en torno a garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, así como para definir la actuación en torno a la atención a las víctimas y para fortalecer las estrategias de prevención. La prevención y la erradicación de la violencia contra la mujer no cabe duda que es tarea de todos. Construyamos juntos, cada uno desde nuestro ámbito, una sociedad más justa y democrática para todos. Sigamos transitando hacia el Tamaulipas humano que todos queremos. El gobernador del Estado anunció la firma del convenio de adhesión al Pacto Nacional que permitirá introducir la perspectiva de género en todos los órganos de impartición de justicia, con la que se garantizará el ejercicio pleno y sin discriminación del principio de igualdad entre mujeres y hombres. Les pido, como sé que lo harán, que sigamos trabajando juntos, dando lo mejor que sabemos hacer los tamaulipecos, haciendo cada quien, pero en equipo, la parte que nos corresponde. Los invito a seguir así, de manera comprometida y sin tregua, a favor de las mujeres tamaulipecas. Pongamos la mayor voluntad en esta sensible tarea. Realicemos nuestro mejor esfuerzo, sabiendo que es por el bien de nuestras mujeres, que es por el bien de Tamaulipas, que es por el bien de México, que es por el bien de todos. Este foro se desarrolló en tres mesas de trabajo, en donde se presentaron ponencias encaminadas a mejorar la atención, prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Dos de ellas se tocaron temas sobre cuestiones legislativas, en donde los participantes pudieron proponer modificaciones a las leyes del Estado, en aspectos que se consideran violatorios a la protección de la mujer y que no estén armonizados con la legislación nacional e internacional. Una tercera mesa sobre cuestiones de prevención de la violencia contra las mujeres, en donde se presentaron propuestas sobre acciones que pueden realizarse para evitar esta problemática. Durante la inauguración de este encuentro, el gobernador Egidio Torrecantú reafirmó una vez más que en Tamaulipas el nombre de Mujeres con Valor se queda corto. Realmente, la mujer tamaulipeca en estos programas debería ser mujeres con valor, talentosas y hermosas, porque así son todas las mujeres tamaulipecas.